¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Chef Luis Jiménez de... pero quería ser chef 1, 2, a Chef's Journey y el último, que es Memorias de un Chef. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento. Creo que esto no se los había platicado, pero uno de mis instrumentos de cocina favorito, obviamente junto con los cuchillos, es el wok. Mucha de mi formación profesional fue en cocinas de oriente y con grandes cocineros de China. Entonces le tomé un cariño muy grande a este instrumento. Lamentablemente requiere de un fuego muy fuerte que no tenemos, de una estufa también que es muy especial. Y aquí lo que nos ha llegado generalmente son los woks de fondo plano que sentamos en nuestras estufas convencionales, pero la verdad es que eso está muy lejos de ser la verdadera experiencia de trabajar con un wok. Esto era bastante complicado porque pues estas estufas no son fáciles de encontrar y por otro lado son muy bromosas y son exclusivamente para el wok. Y por lo mismo no la tenemos en nuestras cocinas. Pero algo increíble me sucedió hace poquito y que fue que descubrí un wok de inducción que tiene las 3Bs. Bueno, bonito y barato. Bueno, es barato si lo comparamos con una estufa. Por otra parte es extremadamente versátil y nos ofrece una potencia que si bien no es exactamente la potencia que nos da una estufa de wok de verdad, es bastante, bastante buena y si nos permite cocinar como si fuera un wok de verdad. Y bueno, la tuve que comprar para probarla enfrente de ustedes y sin más, aquí está con nosotros esto y me van a acompañar a hacer el unboxing. Vamos a ver qué es lo que tiene porque realmente es un equipo que vale muchísimo la pena. Y ahora sí a destaparlo. Bueno, viene con su tarjeta de agradecimiento, su instructivo. Viene con una basecita para que lo sentemos cómodamente en nuestra superficie de trabajo. Está muy bien empacado, como pueden ver. Es un empaque a prueba de golpes, a prueba de viajes transoceánicos. Aquí viene el wok. La tapa. Y la estufa. Y la estufa. Ah, bueno. Y además trae una rejilla para cuando usamos esto como si fuera una freidora. Esto créanme que nos va a servir mucho y lo vamos a usar muchísimo en nuestra serie de cocina oriental. Muy bien. Y esta la compré por separado. Pero aquí vemos ya lo que tenemos de nuestro equipo. Esto es un wok de verdad. No tiene el fondo plano. Es totalmente redondo, como pueden ver. Es de hierro. Les quiero decir algo. Esto se va a oxidar. Tiene que llevar ciertos cuidados. Porque de lo contrario se va a oxidar y no pasa nada. Si se oxida, lo lavamos y lo volvemos a curar. Pero es importante que ustedes lo sepan. Esto no tiene teflón y no tiene ningún recurrimiento. Es un metal que va muy en crudo. Y así es como tiene que ser. Me llama mucho la atención que tuvieron el detalle de ponerle una tapa. Cosa que lo hace extremadamente versátil. El wok tradicional de fuego fuerte. No se usa mucho con tapa. Pero aquí nos va a servir bastante para cocinar en casa. No es una tapa que sirve hermética y exactamente a la medida. Sin embargo, hace su función perfectamente. Así que es una gran adición. Generalmente se manejan con una cuchara y una espátula de acero. Pero en este caso yo compré por separado esta de un silicón que es resistente al calor. Y que nos va a servir bastante. Luego, como pueden ver, pues trae toda una serie de controles. Aquí, que esto es para encender y apagar. Bueno, para poner pausa. También para graduar un poquito, me parece que, la temperatura. Y aquí tenemos para el tiempo. Y tenemos para iniciar o apagar. Aquí también tenemos diferentes voltajes. Que esto nos va a dar más potencia o menos potencia. Vamos a hacer el ejercicio de curar el wok. Para que cuando la pidan ustedes ya sepan cómo tienen que trabajar con ella. Y que puedan empezar inmediatamente a cocinar. Y bueno, voy a hacer una receta de arroz frito. Que no va a ser receta. Va a ser solamente una demo para que vean cómo funciona de bien este aparato. Y en el siguiente video, entonces sí, vamos a aprender a hacer diferentes recetas de arroz frito. Y otras cosas que se pueden hacer increíbles en este wok. Así que, sin más y más. Lo primero que tenemos que hacer es llevar esto y lavarlo. Así que esto me lo voy a llevar a la cocina. Y le voy a dar simple y sencillamente con agua, jabón y una fibra. Para que nos quede bien limpio. Y ahora regresamos. Nuestro wok ya está lavado. Simplemente tomé una fibra de acero con agua y jabón y lo lavé. Como pueden ver, se ve un poquito más opaco. Pero ya está listo para que lo usemos. Y bueno, tengo el equipo volteado hacia con ustedes. Me va a costar un poquito de trabajo. Pero la idea es que ustedes sean quienes aprendan cómo se maneja este equipo. Es una especie de pasadita por encima. Muy a grandes rasgos. Pero nos va a servir bastante. Y miren, desde el momento en el que estoy abriendo esto, me doy cuenta que la versatilidad es absoluta. Esto que ven aquí es un accesorio que nosotros simple y sencillamente ponemos aquí recargados. Tenemos aceite caliente o bien tenemos agua hirviendo. Y lo que podemos hacer es que estamos friendo. Por ejemplo, nuestros rollos primavera o tenemos posiblemente, no sé, papas fritas. Lo que a ustedes se les ocurra y está aquí en el aceite. Una vez que están listas, bueno, simple y sencillamente se sacan, se colocan aquí encima y se escurren. Entonces, excelente adición. Y por otra parte, esto ahorita mismo me va a ser muy útil porque me va a ayudar a explicarles a ustedes. Es una base para cuando no estamos cocinando, que podamos sentar el wok de manera que ya no esté recibiendo calor sobre nuestra estufa. Entonces, es muy, pero muy versátil. Y sin más, vamos a comenzar. Esto ya está conectado. Ahora lo que vamos a ver son un poquito sus controles. Aquí tenemos la temperatura. Aquí tenemos el tiempo. Tenemos tres opciones de guataje. 600, 900 y 1500. Esto es un wok. A mí me gusta usarlo a 1500. A todo lo que da. Pero hay muchísima versatilidad que ya iremos descubriendo. El ejercicio que voy a hacer ahorita con ustedes es cómo curar el wok. Que cuando estamos con una estufa convencional siempre es una pesadilla. Ya que el fuego no es lo suficiente como para que se caliente toda la superficie del wok de manera uniforme. Y eso es muy importante. Necesitamos mucho, pero mucho calor para hacer este proceso. Entonces, bueno, voy a comenzar un poquito viendo hacia ustedes. Pero posiblemente llegue un momento en el que tenga que voltearlo para tener el control más sencillo de las cosas. Pero ahora sí, voy a sentar el wok porque esto, por ser de inducción, comienza a funcionar hasta que tiene nuestro wok, sartén o lo que fuera. La inducción así funciona. No se calienta por sí misma. Calienta a nuestra olla, sartén o wok. Entonces, ya lo sentamos. Y lo que voy a hacer es que me voy a asomar por aquí. Le voy a dar a ON. Necesito que esto encienda. Me voy a ir aquí al cuataje. Prendió en 1500. Tenemos aquí la temperatura. Me voy a ir hacia arriba. Hacia lo máximo. Que nos dice que son 575 grados Fahrenheit. Y vamos a oprimir aquí. Start. Escuchan. Inmediatamente se empieza a escuchar el ruido. Esto ya empezó a calentar y bastante. Ahora lo que voy a hacer es que voy a permitir que esto se caliente tanto como sea posible. Y lo voy a estar ladeando un poco hasta que toda la superficie esté verdaderamente caliente. Entonces van a transcurrir posiblemente unos instantes. Pero vamos a tomarnos ese tiempo. Llevamos aproximadamente 8 o 10 minutos de haber estado moviendo el wok un poquito. Para que se calentara de manera uniforme. Y ya está extremadamente caliente. Entonces vamos a hacer este proceso de curado o tefloneo. Atención. Va a haber mucho humo. Es un poquito desagradable. Si lo pueden hacer con la ventana abierta. Con la campana de extracción prendida. Se los recomiendo porque va a haber mucho humo. Aquí el fenómeno básicamente se llama la polimerización de las grasas a través de la pirólisis. Lo podemos resumir en teflonear. Vamos a generar un recubrimiento antiadherente y antióxido. Con una capita de una grasa quemada. Que va a ser lo que nos va a permitir trabajar muy bien. Ya. Listo. Wok caliente. Aquí tengo unas pinzas. Esta es la forma en la que lo vamos a hacer en casa. Tengo unas pinzas y voy a tomar una servilleta. También un poco arrugada. Y la voy a sumergir en abundante aceite. ¿Sí? Bueno. Y ahora que la sumergí en aceite. Lo que voy a hacer es que voy a pasarla por todo mi wok. Y quiero que quede cubierto con esta capa de aceitito. Listo. Este aceite es inservible. Voy a salir un poco de cuadro para llevarme esto a otro lugar. Luego lo voy a secar. Lo voy a limpiar muy bien. Con otra servilleta limpia. Muy bien. Esto ya está listo. Como pueden ver incluso está un poquito brillante. Entonces ahora va la demo de cómo esto queda perfectamente listo para trabajar. Y vamos a ver cómo un wok es extremadamente versátil. Vamos a hacer un arroz frito. La receta en los siguientes videos. Una vez que siento mi wok le voy a dar Start. Suena inmediatamente. Estos hacen un ruidito muy particular. Y con eso sabemos que está funcionando. Ahorita en cuanto yo vea que comienza a salir un poquito de humo. Voy a poner algo de aceite. Que es el procedimiento tradicional para cuando trabajamos con un wok. Algo de aceite para nuestro arroz frito. Voy a poner mi huevo. Vamos a hacer el más simple de los arroces fritos. Voy a poner aquí el huevo. Como pueden ver, no se me está pegando. Todo bien. Voy a poner mi arroz. Lo voy a mezclar. Voy a poner un poquito de pimienta. Voy a poner algo de sal. Voy a mezclar nuevamente. Voy a poner un poco de limpieza. Voy a procurar que las bolitas de arroz se deshagan. Y una vez que esto comenzó a tomar un color uniforme. Y como lo pueden escuchar, está chirriando. Voy a poner un poco de limpieza. Voy a poner un poquito de cebolla de cambray. O cebollín o cebolla de verdeo, como dicen mis amigos en la Argentina. Vamos a mezclar. Y bueno, este arroz que están viendo, es el que hicimos en el video anterior con nuestro nuevo equipo. La arrocera. Voy a poner un poco de limpieza. Esto huele delicioso. Perfecto. Aquí lo tenemos así. Ahora sí. Voy a servirlo. Lo voy a poner aquí frente a ustedes, para que se vea un poco mejor. Debería haber usado un plato un poco más grande para esto. Y por lo mismo estoy batallando un poco para servirlo sin tirarlo. Pero bueno, básicamente ahí tenemos un excelente arroz frito con huevo. Y, ah, recordamos, aquí podemos apoyar nuestro wok. Entonces, amigos, aquí está todo listo. Pero lo importante era que conocieran este equipo, para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar en casa como si tuvieran un wok profesional. Les prometo que muy pronto vamos a tener uno con el fuego como debe de ser, para que tengan el punto de comparación. Pero, lo segundo mejor a eso es este wok de inducción, del cual, obviamente, les voy a poner el link de compra en la descripción, por si lo quieren ordenar directamente de Amazon. El precio está más que justo, la versatilidad es absoluta. Y, como pueden escuchar, estaba haciendo ruido, porque me decía que algo le faltaba aquí, que es el wok. Pero ya se apagó por sí solo. Espero que hayan disfrutado el video, pero sobre todo que lo hayan encontrado de utilidad. Les mando un abrazo fuerte y espero que quieran ser chefs, ¿verdad? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!